¿Qué significa soñar a la muerte en estatua polvosa? Si has soñado a la santa muerte en estatua y la ves polvosa o visiblemente sucia, significa que has podido alejar y dejar atrás o a un lado problemas que te tenían algo tenso y lograste avanzar en tu vida. Prácticamente este sueño es de presente y si aún no lo has logrado, entonces pronto pasará.